Mañana en Me Amarás Bajo la Lluvia. No, señor, lo que pasa es que... Lo que pasa es que nada, yo necesito salir esta noche a cenar y tú me vas a acompañar porque si no yo me voy a infartar aquí. Señor, pero es que mi hijo mañana... Ah, ya no te estoy pidiendo explicaciones sobre tu hijo. O salimos esta noche a cenar o vienes mañana por tu liquidación, eso es todo, escoge. Mi hijita, ¿por qué fue que no le quiso casar a don Mariano? Es que me resultó un trabajo mejor, mamá. Ay, Juliáncito, mira cómo son las cosas de la vida. Tú me quitaste mi novia y yo ahora te voy a quitar la tuya. Me Amarás Bajo la Lluvia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.